Bueno, tal y como fue revelado en el primer día del Nintendo Treehouse Leaf durante la conferencia de Nintendo en el E3 de este año, en Pokémon Espada y Escudo, los juegos de Pokémon de la saga principal que van a salir el 15 de noviembre de este año, no van a estar presentes todos los Pokémon de las generaciones anteriores. Y con que no van a estar presentes en estos juegos, me refiero a que, aparte de que no estarán en la Pokédex, ni siquiera existirán sus datos en el juego, de forma que no los podremos encontrar por ahí de forma alguna, no los podremos enviar ahí desde Pokémon Home en caso de que los hayamos mandado a esa aplicación desde Pokémon GO o Pokémon Let's Go, y no se van a poder obtener tampoco, ni siquiera por métodos ilegales. Y bueno, ya os comenté esta información cuando hice mi comentario sobre la información revelada de Pokémon Espada y Escudo durante el E3. Lo que os quiero mostrar en este vídeo son los Pokémon cuya presencia sí está confirmada en estos juegos. Esta información se ha podido obtener a partir de trailers, conferencias y gameplays de la demo de Pokémon Espada y Escudo que fue jugable durante el E3. Aquí en pantalla os dejo esta imagen, la cual encontré en el Twitter de Wikidex, en la que los cuadritos en los que hay Pokémon cuya presencia está confirmada en Pokémon Let's Go son de color verde. Y bueno, los cuadritos que veis de color naranja, esos son los Pokémon cuya presencia fue confirmada en el tráiler que se subió al canal oficial de Pokémon en japonés el 12 de julio. Los Pokémon que están dentro de cuadritos que no son de esos colores todavía están por confirmar. Podría ser que al final van a estar en el juego y también podría ser que no. No se sabe por el momento. Pero vamos, claramente todos no van a aparecer. Y bueno, dado que quedan casi 4 meses para que salgan Pokémon Espada y Escudo, seguramente se confirmará la presencia de unos cuantos Pokémon más. Pero bueno, estos son los que hay por el momento. Deciros por cierto que en la entrevista de Famitsu a Shigeru Omori y Unichi Masuda durante el E3, estos han dado varios detalles importantes respecto a esta decisión. Entre ellos, que el hecho de que un Pokémon no vaya a estar presente en Espada y Escudo no quita que en posteriores juegos de Pokémon pueda volverlo a estar. Y otro detalle muy importante a tener en cuenta también es que los juegos de Pokémon de la Nintendo Switch no van a reciclar sprites de Pokémon de juegos de 3DS. Es decir, que van a tener que rehacer desde cero los modelos de todos los Pokémon. Teniendo esto en cuenta, considero que esto es una decisión respetable. Ya que, ojolines, hacer de nuevo todos los sprites de todos los Pokémon que hay hasta el momento y encima los de los Pokémon nuevos es que me parece un esfuerzo titánico el que hay que hacer. Además de eso, en cada generación irán sacando Pokémon nuevos y si no van deshaciéndose de Pokémon anteriores, pues es que va a llegar al punto en el que van a tener que diseñar los sprites de posiblemente 2.000 o 3.000 Pokémon y eso ya me parece desmesurado. Por lo que me parece lógico que haya llegado el punto en el que prefieran reducir el número de Pokémon que va a haber en el juego, no incluyendo algunos Pokémon viejos. Y también tengamos en cuenta el punto anterior que comenté. Puede ser que en Pokémon, Espada y Escudo no vayan a incluir a Pokémon que mucha gente hubiera querido ver en esos juegos. Pero eso no quita que en posteriores juegos de Pokémon, en los cuales seguramente también decidan excluir a algunos Pokémon antiguos, sí vayan a incluir a esos Pokémon. Por lo que considero que, en base a lo visto hasta el momento acerca de ellas, vale la pena darles la oportunidad a estas ediciones. Y bueno gente, esto es lo que os quería comentar en este vídeo. Los Pokémon de anteriores generaciones cuya presencia está confirmada en Pokémon, Espada y Escudo hasta el momento. Y dar de nuevo mi opinión, esta vez un poquito más detallada, acerca del tema de que no vayan a incluir a todos los Pokémon de generaciones anteriores en estos juegos. Según vaya saliendo más información acerca de Pokémon, Espada y Escudo, yo la comentaré cuanto antes sea posible. Y en caso de que confirmen que un grupo muy grande de Pokémon de anteriores generaciones también va a estar presente en Pokémon, Espada y Escudo, pues ya lo comentaré en un vídeo. Pero obviamente no voy a hacer un vídeo con cada Pokémon de anteriores generaciones cuya presencia confirmen en Pokémon, Espada y Escudo. Porque es que si no, a lo mejor acabo haciendo 20 vídeos al respecto y no es plan... Así que esperaré a que haya una cantidad abundante de Pokémon antiguos confirmados en estos juegos y entonces ya será cuando haga el vídeo. Y bueno gente, pues nada, así comentaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!